Bueno, aquí tenemos a presentaros una herramienta, una multiherramienta para llevar siempre cuando salguéis con la bicicleta y en este caso pues tenemos una multiherramienta con multitud de cabezales como podéis ver para asistencia en la bicicleta e inclusive tenemos aquí metida una herramienta corta cadena con la entrada para dos cabezas diferentes de radio y ahora podríamos utilizar el Torx para ajustar la palanca a nuestro gusto. Pero bueno, una vez que hemos terminado de utilizar todas estas herramientas o la que fuera necesaria, continuamos la marcha y la herramienta hay que guardarla. Entonces la solución es meterla en la parte trasera del meyot, en una mochila, en una bolsita o estaría estupendo, por ejemplo, en un hueco como puede ser en la punta del manillar o en la dirección. Y esto mismo es lo que os vamos a explicar ahora mismo. Si venimos aquí, tenemos una multiherramienta que ha desarrollado un tracker denominada BITS y como veréis tiene todo el largo de lo que es la pipa de dirección. Entonces lo voy a extraer y mostraros que aquí dentro viene una tabla para que podamos utilizarla como guía para colocar el tornillo que nos fuera necesario, bien el que trae, que es el corto, o bien este largo. Y por detrás un manual de montaje, aun así nosotros lo vamos a explicar ahora. Entonces, ¿de qué costa esta herramienta? Tendríamos lo que veis aquí, un clic de seguridad, que se colocará al final del tornillo. Un tornillo largo y uno corto. Y aquí tendríamos toda la pieza para utilizar una vez que lo instalemos en la bicicleta. Lo que se extraerá de aquí. Esto está muy duro, entonces para sacarlo realmente tengo que tirar con fuerza y darle hacia arriba y sale ahí la herramienta. Y aquí tendremos una serie de grandelas que modificaremos y sustituiremos por este tornillo en función de las necesidades de la pipa de dirección que tengamos. Ahora, ¿qué herramienta tenemos aquí? Aquí tenemos un cortacadena y una multiherramienta pequeñita. Esta multiherramienta tendrá lo necesario para ajustar cualquier bicicleta de carretera. Bueno, todo, todo, todo no lo tiene, pero sí lo más habitual. ¿Vale? Carretera o mountain bike. Una bicicleta actual e incluso eléctrica también, como no. Y esto, la ventaja, como decíamos, es que se va a guardar rápidamente en la dirección y hacerla desaparecer. Y esto quedará oculto completamente en la dirección. Bueno, para instalarla, lo primero que vamos a hacer va a ser quitar la tapa de la dirección, con una alen, en este caso, del 4. Ahora vamos a utilizar un martillo y este cabezal prolongador de cierre de tubo para extraer la araña. Ponemos aquí la mano para sujetarla. Y ya tenemos aquí la raña. Ahora, una vez hemos tomado la medida de lo que es la longitud de lo que es la pipa de dirección, en este caso nos va a ir bien con el tornillo largo y sin quitar ninguna arandela, pues se introduce y se posiciona a nuestro busto. En este caso, cielo. ¿De acuerdo? Y la parte de abajo, junto con el mecanamiento de Alendel 5, que nos permitirá apretar el tornillo. Se puede apretar desde abajo, ¿vale? Por ejemplo, con la Torx. Tenemos una entrada para Torx que nos permitirá apretarlo desde abajo. Para asegurarla. Y posteriormente se tendrá. Para con la Torx que nos dará toda la seguridad de que se pueda perder. Se colocará en la parte baja del tornillo. Y ya para finalizar, introducimos la herramienta. Bueno, pues aquí os quedamos con la revinta integrada Beat de The Entrager. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!